El gobierno está impulsando otro aumento de impuestos, en este caso del impuesto a las ganancias para las sociedades comerciales, es decir, para las empresas constituidas como sociedades, que el proyecto de ley aumenta las alícuotas. La última ley, votada hace tres años, bajaba la alícuota al 25%, esa era la meta final, y acá se está planteando volver al 35%. O sea, una escala, hasta 5 millones de ganancias el 25%, hasta 20 el 30 y después el 35%. La verdad que es otro golpe a la economía, a la producción, porque en un momento tan difícil de inflación, de baja de ventas, esto va a implicar que las ganancias de las empresas que podrían ser reinvertidas para nuevas inversiones, para asegurar puestos de trabajo, van a ir a terminar en la recaudación. Con lo cual, en un momento muy recesivo, un nuevo impuesto se suma a esta lista larga de creaciones impositivas.